Amigas y amigos, ustedes saben que hoy hay una gran controversia en este país. El gobierno federal y su partido se han decidido terminar con la justicia en esta nación. Y mediante mecanismos como la tómbola, quieren destituir a jueces y magistrados. Presenté un amparo. Me fue aceptado. Está en el proceso de ser resuelto. El amparo es para detener todos estos intentos que se están haciendo contra buenos juzgadores, contra el personal del Poder Judicial. Espero poder detener junto con muchos mexicanos lo que hoy se quiere intentar, destruir la justicia en México. Por último, que no te engañen. Morena no propuso que se democratizara la justicia. Tampoco que se mejorara. Y es falso que tú vayas a seleccionar a quien tú desees que sea juez. Te están engañando. Defendamos al Poder Judicial y a muchos trabajadores y trabajadoras que son excelentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!